Hola que tal amigos, yo soy el único canal de Mesa Informática Español Vivenos a esta nueva clase en un video Un video referente a mercado libre Les voy a explicar como es La protección añadida O la protección extendida Que puede ser por 6 meses O por un año, ahorita les voy a explicar en que consiste Cuanto cuesta Y cuales son las condiciones y termino Bueno, supongamos que estas Vas a comprar sobre todo productos Electrodomésticos, consolas Juegos, pantallas, celulares Te va a aparecer aquí Esto se acaba de agregar hace poco 12 meses de garantía O también pueden ser 24 meses de garantía Normalmente tiene la garantía De fábrica que son 12 meses Pero tiene la garantía extendida Aquí viene lo que no te cubre Es daños por mal uso o accidentes Si tu producto sufre daños accidentales O por gasto natural, la garantía no lo cubre ¿Cuántas veces puede utilizarlo? Todas veces que sea necesario Siempre y cuando se trate de defectos o fallas de fábrica ¿Cómo lo utilizas? Seguro detalle de tu compra Dirígete a seguros y garantías Ahí podrás solicitarlo En este caso Haz como funciona la protección La garantía extendida Por más de otros 12 meses Recordando que la garantía de fábrica puede tener También 12 meses Y bueno, pueden ser un mes O pueden ser ciertos meses Pero esa es la garantía que funciona con Mercado Libre ¿La recomiendo? Pues no, yo no la recomiendo Ahora sí que les recomiendo Que mejor usen la garantía de fábrica A veces no es mucho En este caso la de 12 meses Es 254 Y la de 24 Pues puede ser de 400 Esto obviamente varía según el producto El costo del producto El tipo, etcétera Pero en sí No lo recomendaría tanto Quédate con la de fábrica En otro video les voy a enseñar A cómo regresar un producto Cuando no cumpla tus expectativas O otros detalles de Mercado Libre Salud Y que estén de lo mejor Gracias por ver el video